Pese a los trabajos que estuvo realizando la empresa Odebrecht en la cuenca del río La Antigua, dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siguen sin emitir el dictamen por las afectaciones. Denunció Gabriela Maciel, de Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres. Recordó que el 24 de enero pasado estuvieron en el predio Tamarindo las dependencias para hacer una inspección de la que daría en cuenta la población. Sin embargo, han pasado meses y les siguen dando largas. A partir de eso, la semana siguiente, tuvimos la visita de Semarnat, de Conagua y de Profepa para hacer sus revisiones. Hasta la fecha no nos han entregado ningún dictamen, nos siguen dando largas. Dicen que sí, que ya lo terminaron, que después nos lo dan. Profepa quedó hace 10 días de darnoslo. Seguimos esperando. La Conagua dice que ya lo tiene, pero no nos ha llegado. En ese tenor, criticó que todo indica que no habrá mayor sanción para la empresa brasileña, más allá de remediar el daño a la naturaleza, lo que a su parecer resulta insuficiente. Y suponemos entonces que no van a regresar porque se les advirtió. Que no queremos verlos a lo largo de nuestra cuenca por lo pronto, pero obviamente vamos a defender cualquier río que esté en peligro de ser represado. En entrevista, recordó además que la empresa Geotecnia retiró la maquinaria de la zona, porque ya no encontraron condiciones para trabajar, dado que Odebrecht ya no les estaba pagando. No hay una sanción grave a la empresa, entonces cuando tengamos los dictámenes, por supuesto se los pasamos para que los podamos publicar, porque va a ser importante cómo es que reaccionan las dependencias ante las exigencias del pueblo. Por último, Graciela Maciel subrayó que Odebrecht se ha desvanecido por el momento, pero sostuvo que no pueden bajar la guardia, por lo que la población sigue en la misma posición de no levantar el campamento, que este martes cumple cuatro meses de creación. Obviamente desearíamos que la lucha terminara de la noche a la mañana, pero cuando es un problema tan grande, una situación en donde está implicada el gobierno, con una empresa extranjera, sabemos que es difícil. Hoy cumplimos cuatro meses del campamento, un campamento que es una clausura social, que ha sido muy revelante de muchas cosas. Una es de lo que se puede lograr cuando se cree en una causa, como es el salvar la vida, la naturaleza, el río, el territorio, el defender los derechos de las personas, y sobre todo lo que se ha dado como fenómeno que nos encanta, es la unidad de los pueblos. Algo que en el país está muy resquebrajado, pero que en esta zona nos hemos conglomerado más de 31 pueblos. Informó para OYTV, Telmexel Miranda.